En lo del uniforme tienes razón, aquí lo tienes, lo cambio por este, ahora puedo ser fiel a mis convicciones, que es lo menos a que un hombre tiene derecho, no crees, es que ya hablas como caudillo Ojalá tuviera yo cauda de caudillo, te consta que nuestra gente vive como animales, hundidos en la miseria, sumidos en la ignorancia, y cuantas veces hemos visto caer el látigo sobre sus espaldas Si, hemos hablado mucho de eso, pero tienes que entenderme, te van a aplastar, a ti y a todos los que corran esta loca aventura Y es lo que yo no quiero Julián, a mi me aplastarán, pero luego vendrán otros, y mañana surgirán más Claro que esto solo es un brote, pero cuando hagan erupción, muchos volcanes en el país, no será fácil apagarlos No seas terco Julián Cierra la troje, y entrega la llave al teniente por si no vuelvo ¿Sabes una cosa Julián? ¿Que ahora mismo te podría aprender? No solo eso Antonio, sino hasta matarme Ahí nos vemos, tengo una cita con la 254, a 30 kilómetros de aquí No solo eso 실� перемana Solo la Marshkę Sanantes, ya está como lo Derворillo